Ante las medidas y ante la situación de Paraná que está en alarma sanitaria, nosotros entendemos la situación epidemiológica que estamos afrontando. Por eso ya desde la semana pasada que se decretó que no había actividades culturales ni educativas, nosotros acatamos las normas, pensábamos que esta semana íbamos a poder volver a las clases presenciales y es una semana más que nos impiden a trabajar que los alumnos vengan a nuestro salón. Nosotros lo que queremos es que las autoridades tengan en cuenta nuestra actividad, es una actividad educativa, cultural y nosotros somos institutos privados, es una actividad privada, no somos un comercio, no somos un negocio que vendemos mercadería, pero sí nosotros tenemos muchos estudios que viven, que es el sustento de muchas familias y como actividad privada abonamos nosotros los impuestos, en algunos casos los alquileres. Entonces, bueno, queremos seguir trabajando no solamente por el mantenimiento de las instituciones que están dedicadas a esta actividad, sino que también por los alumnos. Continuamos con las clases virtuales, pero el hogar no es el lugar adecuado para los bailarines o para cualquier actividad de la danza. Todas las medidas de prevención, desde el año pasado hasta la fecha, nunca hemos tenido un contagio dentro de ninguno de los estudios de danza y ahora queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos que nos permitan que los alumnos vengan a las clases presenciales.